Tu, 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 tu Parece... Bueno, hay que moverse No, los hemos tenido que sentarnos a ti porque estamos tan cansados Y recién comenzamos, eh Nos quedan todavía la etapa de mañana El domingo por la mañana, el domingo por la tarde El cierre en Chimba del Giro del Sol Seguimos compartiendo imágenes, señor director De la primera etapa De la decimoséptima edición Del Giro del Sol en la provincia de San Juan Ya regresábamos Desde la vía cabecera Desde la parte Más poblada de Los Berros De regreso a Cañada Onda Así es, ya el descenso Donde habrían Dos hombres que le habían Puesto diferencia con respecto al lote Cuando comenzamos a descender Y la verdad que marcaron un ritmo Bastante importante y donde en este Preceso momento La mayoría En su gran parte Todos los ciclistas Cada uno de los ciclistas De todos los equipos Eligieron abastecer en ese momento Pero bueno Fue un poco Un tanto desordenado De parte de los auxilios Pero Jorge Quiroga Hacía lo posible para ordenarlos Porque Es evidente que en una calle angosta No pueden calzar Dos vehículos juntos Y no se puede Abastecer de esa manera Pero finalmente Yo entiendo La desesperación de los auxilios De querer aportar Todo el líquido de elementos Para sus ciclistas Pero bueno Hay que tener un poco De paciencia En esa zona Porque no es fácil Y para no correr peligro Pero ya Habían dos hombres arriba Que habían puesto Buena diferencia Dos veteranos de la ruta Uno de Catamarca Uno de Mar del Plata Que pasó muchos años Radicado en la provincia De Mendoza Corriendo en el equipo Guaymallén Incluso fue compañero De Omar Contrera Hablamos De Flavio Mendoza El que va Flavio No Pablo Pablo Flavio Mendoza ¿Sabe por qué? Por cargarlo a Néstor Cano Sí, sí Me pasa eso Por cargarlo a Néstor Cano Por ahí está Junto con él Con Flavio Barbosa Estaba Pablo Ponce Ponce El catamarqueño Del team de Funta Correa Los dos hombres Llegaron a tener Un minuto diez, profe Un minuto veinte En algún momento Sí, más o menos Pero bueno En esa luz Habían cosechado Con respecto al pelotón Una diferencia Importante Cuando ya Entraba en etapa De definición La carrera Entraba en la última hora Ya de competencia Cuando estábamos A altura del alto De la represa Se viene la meta Volante bonificada Que gana El catamarqueño Pablo Ponce El eterno Pablo Ponce En la segunda ubicación El marplatense Flavio Barbosa Flavio Barbosa Tres y dos segundos Tres y dos segundos Respectivamente Y acá Después de juntarse El pelotón mayoritario Prácticamente Excepto Ocho de esos hombres Que habían perdido contacto En la subida Por pinchaduras Por caídas Y demás El pelotón mayoritario Viva en busca La vía cabecera De Sarmiento Roxy Así es En segundo lugar Marchaba Sergio Aguirre Luego comenzaba A desprenderse Algunos hombres Y por supuesto Iban a venir Los ataques Luego de superada ¿Esta pasada especial Fue en este sector? Sí La meta volante bonificada La meta volante bonificada Así es Entonces bueno Comenzaba un poco A desparramarse El lote Porque Algunos ataques Iban a venir Y que llegaba Y que llegaba a perjudicar Más allá Que tenían control De esos dos hombres Que viajaban arriba Pero como ustedes observan Este era el momento Que comenzaba A romperse El lote Porque quien había Partido arriba Un poquito más arriba De esos dos hombres Que viajan en el segundo lugar Ya había sido conectado Sergio En ese momento Sergio Aguirre Y se venía El ataque De Laureano Rosas Por eso Era este Este trabajo De Juan Pablo Dotti Junto a Nazareno Prado Para salir A conectar Porque saben Que si a Rosa Le dan unos metros Hasta luego Y eso es lo que provocaba El corte De este grupo De este pelotón En más o menos Unos diez hombres Y era que había Que pata a fondo Como se dice En la jerga del ciclismo Había que conectar A Laureano Rosas Porque se iba En busca de los punteros Y por supuesto Iba a cometer Más diferencias Nosotros En zona de hidratación También Porque la temperatura Yo no sé La cantidad de agua Que he consumido Desde la difunta Correa Hasta el día de hoy No sé si me he tomado Más de dos litros De agua Hoy día en la carrera Uno le agradece también A los auxilios Que también Nos invitan Especialmente hoy Quien tenía más cerca Eran los bichos verdes Y que eran los que Me estaban hidratando Cada rato Así que bueno Un saludo para ellos Y muchas gracias Por estar ahí Mañana va a ir a llevar Un bolsoncito de agua Y se lo devuelve No, no Que se lo enfríe Estamos bueno Buscando lo que es La zona de vía Cabecera de Mediagua Con Pedro González Con Ricardo Escuela Con Federico No, Facundo Crisafuli Un poquito más atrás Fernando Gil Maidana Los hombres que van en busca De los dos punteros De Flavio Barbosa Y también de Pablo Ponce Que tomaban diferencia Cuando bajamos Antes de llegar A Cañada Onda Y es por la altura De La Represa Germán Chavarini Un poco más atrás El Flecha Kevin Castro Quien más El Pato Luciano Montivero Quien más Ahí aparece Por ahí Mire cómo se estira El grupo Esto es donde La altura Esto va en busca De Laureano Todavía Todavía no lo conectan A Laureano Ahí están Dotti Y Magno Prado En busca Del transportista De Puerta de Cuillo Del Sindicato Plástico Laureano Rosas A 60 viajaba Laureano Rosas Estuvo por donde Estar ahí Al ladito de él Mientras que iba En ese Intento De viajar En la segunda Posición más allá De los dos hombres Que viajaban arriba Y Laureano El odómetro De la radiomoto Marcaba 60 kilómetros En la hora Así que Acá Como ustedes observan Rápido se ve En el paso De los yuyitos Es decir que Están viajando Arriba de 60 Para poder conectar A Laureano Rosas Que iba en la segunda posición Pero acá Seguimos viendo La imagen De Flavio Barbosa Y también De Paulo Ponce Si fuera Flavio Mendoza Estaría En temporada De Carlos Pá De Mar del Plata De Córdoba No es cierto Pero Acá estamos nosotros En la temporada De Ruta San Juanina Con los dos fugados Y buscando Lo que es Ya el cruce De Ruta Nacional Número 40 Ahí estaban ya 30 segundos Profe Exactamente Ya se veía Venir La imagen Cada vez más grande Del pelotón Cuando se daban vueltas Y veían claro Que ya En cualquier momento Los iban a neutralizar Entrando en la Parte final De la carrera Bueno El pelotón Que acelera Y toma contacto Con los dos ciclistas Cuando se ponen De a uno En fila Es porque se viaja Realmente Muy pero muy rápido Cuando Desde acá Para adelante Creo que se va a gestar La fuga De 27 hombres 27 pedaleros Que iban a empezar A tomar diferencia Por lo que es La zona de calle Bufano Buscando El club El club Huarpes Fernando Torres Ángel Ormeño Está por ahí Santiago Sánchez También la figura De Guillermo Bruneta Maximiliano Cricorrián También El representante Del Lleyo Que no tuvo una tarde buena En el día de hoy El chico Diego Galván Va llegando Juan Ignacio Cruchet También Gabriel Richard Está por ahí También Son los hombres Que dejan atrás El departamento De Sarmiento La vía cabecera Con el Leo Covarrubia Y compañía Chito Albarra Cintamente Está por ahí ¿Quién más? Abú Enzo Luján Del Shania Y vamos buscando Ya entrar En zona De definiciones Siendo que todavía Nos queda Una cantidad De kilómetros Importantes El flaco Alfredo Lucero Flamante Incorporación De El equipo De la agrupación Civil Virgen De Fátima El catino Juan Manuel Aguirre Colomé Corriendo para el equipo KTM Y con su compañero Uno de los que ganó El Giro del Sol Cristian Clavero Que también está presente En la provincia De San Juan Después de continuar Después de dejar El equipo De los telefónicos De Entre Ríos 22.59 En todo el territorio Argentino Vamos a ir A compartir con ustedes La última pausa El último momento comercial Y ya regresamos Con la definición De la primera etapa Del Giro del Sol Y ya regresamos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!